Hola amigos de YouTube, seguidores de Hazlo Bueno Vlogs, les voy a presentar ahora el retrolavado de un filtro de arenas de una alberca de más o menos 180 mil litros de agua. Lo que se debe hacer correctamente es apagar el motor y girar la manivela en sentido de las manecidas del reloj. Vamos a girar aquí en retrolavado. Aquí, si pueden ver, lo dice Wawatch. Posteriormente vamos a encenderla hasta que el indicador nos indique aquí que está limpia el agua, el motor. Después de eso vamos a girar otra vez, apagamos nuestro motor. Movemos nuestra manivela en el cuague. No sé si pueden ver el cuague. Ahí está. La dejamos otra vez hasta que el indicador nos indique el agua limpia. Y después volvemos a encender el motor en posición de filter. De filtración. Y bien, es todo y sencillamente para retrolavar el filtro. Lo más recomendable es retrolavarlo una vez a la semana para que nuestra agua esté en óptimas condiciones. Un saludo para todos mis seguidores. Y los que no, pues los invito a que se suscriban y le den like a mis videos. Gracias.